Bueno, tenemos una comunicación, en este caso en directo, con Fabián Rinievich. Estamos hablando de la economía hoy por hoy, más que el referente de Capimefi y de Cami también. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal, Liliana? Bueno, decíamos al aire, ¿no? Las referencias, cómo estamos con la economía hoy, ¿qué nos podés comentar a esta altura? Ah, es obvio, es innegable que la situación es muy caótica, muy crítica. Baste con leer un poquito el informe que sacamos hace un par de días sobre la variación de ventas correspondiente al mes de abril. Prácticamente tenemos un 86% de ventas menos que el año pasado y hay actividades que directamente tuvieron movimiento cero. Tenemos una situación bastante compleja, bastante complicada. Obviamente hay actividades que no trabajan o trabajan muy reducidamente, no alcanzan siquiera a generar mínimo para satisfacer las necesidades cotidianas. Así que, bueno, estamos trabajando fuertemente en eso. Estamos tratando de que las actividades que todavía no se han liberado, aunque sea parcialmente, como lo hemos logrado hace 15 días atrás, para que puedan vender a través de los medios electrónicos, a través de telefonía, a través de WhatsApp o por los grupos de redes sociales, puedan ser incorporados. Hoy hay actividades que nos parece que deberían estar de alguna manera con la posibilidad de trabajar reguladamente, como en el caso de los peluqueros. También estamos hablando por el tema de los gimnasios, pero eso ya es más complejo porque hay ese tipo de protocolo. Pero yo creo que también debería permitirse ya en este momento algún tipo de reglamento para que ya se pueda atender al público. No digo masivamente, pero tal vez como hacen algunos comercios pequeños. Con un protocolo, por supuesto, ¿no? Siempre, siempre con un protocolo. Entendamos que esta situación que estamos viviendo no tiene un origen en la economía. Esto tiene una situación que se produce a través de una pandemia mundial, donde vemos que en otros lugares ha causado verdaderos estragos en la sociedad. Bueno, nosotros felizmente no nos ha llegado, y a Formosa menos aún, bueno, con cumplir un mínimo de resguardo, yo creo que se puede volver a reactivar de alguna medida el trabajo de todos los días. Sí. ¿Qué tan adelantados estamos con esta cuestión? No lo quiero mencionar como un trámite, sino con estas diligencias que se están haciendo, porque hemos visto que han participado en estas reuniones que se han hecho el Consejo Económico, y bueno, son cada vez más los comerciantes que piden volver a la actividad, porque está bastante complicada la problemática en sí, el tema de tener que pagar sus alquileres a sus empleados, no todos pueden acceder a estos créditos, por más que sean beneficiosos por los requisitos, o no están, podríamos decir, desendeudados, o están afectados, todo eso tiene que ver a la hora de que se baje justamente esta ayuda crediticia de Nación, ¿no? Siempre el diálogo con las autoridades es permanente, lo que pasa es que la complejidad está en la resolución. Nosotros casi siempre estamos acompañados por otras entidades gremiales y empresarias, como la Federación Económica, la Unión Industrial, la Federación de Hotelería y Gastronomía, que son los que estamos más comúnmente en estas situaciones, pero el diálogo, por vía telefónica o por como sea, es permanente, y es permanente no solamente en el ámbito de la Comisión de Emergencia Económica, sino también con la Defensoría del Pueblo, con la Municipalidad de Formosa, pero en definitiva, las propuestas que nosotros podemos brindar, que la hemos brindado, por supuesto, y la hemos trabajado bastante en profundidad, con protocolos, con alternativas, los que terminan dando la autorización final para que esto se lleve adelante es el Gobierno Federal. Lo que puede hacer el Gobierno Provincial es coincidir con lo que nosotros planteamos, elevar a consideración del Gobierno Nacional, y el Gobierno Nacional es cuando marca los tiempos y da las veñas para que esto pueda seguir adelante. Pero estamos trabajando, y no solamente en el caso de la apertura paulatina o gradual de la actividad comercial, estamos trabajando también en la accesibilidad a los créditos que vos muy bien planteaste. Acá tenemos una cantidad de medidas dadas por el Gobierno Nacional para asistencia a aquel empleador que tiene su trabajador registrado, que por no ser cliente de alguna entidad bancaria que es naturalmente la que canaliza estos programas, no puede acceder, y eso nos parece que es un poquito injusto, o aquel que sí es cliente, pero su empleado, por más de que está con todos los requisitos legales reconocidos y trabajando, como se dice comúnmente, en blanco, el uso de la costumbre que tenemos nosotros en el interior, no solamente en Formosa, sino en el interior de la República Argentina, generalmente es un acuerdo que se hace porque el empleado no le gusta ir al banco, al cajero, no quiere estar bancarizado, prefiere por ahí hasta llegar a un acuerdo de que se le pague por semana. Es una cuestión cultural, es una pauta cultural, y ese empleador quedó fuera por no tener bancarizado a su trabajador, no puede acceder a estos recursos. Bueno, estábamos planteando estas situaciones para que también puedan acceder a estos recursos. Entonces, yo creo que esto va a ayudar mucho a la ampliabilidad, sobre todo a sostenerla, ¿no? Más allá de que tampoco es la solución de fondo de la empresa, la solución de fondo de la empresa que vuelva a la actividad normal. Esto va a llevar su tiempo, y lo entendemos, y lo tenemos muy claro. No creo que en los próximos meses recuperemos un ritmo normal en ninguno de los rubros, muy pocos. Es más, si bien es cierto, en el caso de los supermercados, que es una actividad exenta, tuvo un repunte con relación al resto de las actividades, de un 20%, también hay que reconocer que vende un 30% menos que el año pasado. Por una cuestión lógica, no hay dinero en la calle. Hay un sector del empleo que está cobrando con cuenta agota su sueldo. Hay un efecto inflacionario que ha corroído el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, es obvio que la situación es muy, muy complicada. Y en eso también tenemos que hacer hincapié, también tenemos que trabajarlo. Claro, ¿se ha podido pagar sueldos, Fabián? ¿Cómo estamos con esa cuestión? Porque ya hay que pagar de vuelta. Se pagan los sueldos en la medida que se puede, y con acuerdos vuelvo a insistir, con sus trabajadores. El trabajador es consciente que no tiene otra alternativa más que recibir, por ahí en etapas, su sueldo, porque sabe que el empleador no es que no le quiere pagar, no lo puede hacer. Entonces, a medida que se van generando los recursos, se van satisfaciendo estas obligaciones. Porque además de lo sueldo, Liliana, hay que considerar muchos factores. Hay una cuarentena comercial. Vamos a decir una cuarentena empresaria, porque no es solamente comercial. Comercial, industrial, de producción, etc. Pero los bancos no entraron en cuarentena. Los organismos fiscales no entraron en cuarentena. Hay que pagar impuestos, sí o sí, para eso. Hay que pagar los impuestos. Muchos que estamos con los impuestos por débito, ni siquiera te preguntan, directamente te sacan el dinero de la cuenta y chau. Hay que pagar los servicios. La luz hay que pagarla, el agua hay que pagarla, el alquiler hay que pagarlo. Entonces, es un universo de gastos que realmente se hace bastante complicado. Tuvo muy bien un flyer que puso a circular nuestro ingenioso presidente de la Comisión de Turismo. Es un flyer muy interesante. ¿Qué decía? Recaudación 0%, gastos 100%. Entonces, esa es la alternativa que tenemos que resolver. ¿Hay asistencia? Sí, la tenemos. ¿Accede todo el mundo? No, pero le estamos buscando los caminos para que realmente puedan recibir algún tipo de beneficio. Pero, ¿es la solución de todos los problemas? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y además, el país tampoco está en condiciones de dar respuesta como por ahí hizo Estados Unidos que bajó 3 billones, billones de dólares para asistir al sector de la pequeña y mediana empresa. O España que autorizó un crédito de 4.000 millones de euros, si mal no recuerdo, para asistir a la pequeña y mediana empresa. Nosotros estamos también económicamente a nivel nacional luchando por otro lado, con un enemigo que por ahí no lo tenemos en cuenta porque obviamente estamos tratando de sobrevivir, que es la deuda externa. O sea que ni siquiera hay recursos genuinos para poder volcar a la ayuda del sector PYME. Entonces, se transforma en una cuestión muy compleja de resolver. Ahora, ¿hay que resolverla? Obviamente, es decir, muchas familias dependen de aquel pequeño comercio, de aquella pequeña industria, de aquel pequeño productor. Entonces, hay que buscar el camino correcto para causar el menor daño posible y sobre todo, tenemos que ir ingeniando las soluciones mientras las transitamos porque no tenemos experiencias previas que podamos aplicar. Claro, sí, estamos construyendo la historia en ese contexto, con todo lo que nos está pasando. Javier, muchas gracias por la comunicación. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Qué planteamientos se están preparando? ¿Cómo sigue todo esto? Porque, bueno, sabemos que siempre están haciendo cosas. Nuestra Cámara simplemente ha puesto a disposición de todos los que lo necesiten, los pequeños comerciantes empresarios que necesiten alguna asesoría sobre temas de contabilidad, de leyes, de higiene, seguridad y higiene, que es tan importante en este momento, que hay que contar con un especialista en la materia para que lo asesore, incluso psicólogos, que se pongan en contacto con nosotros. Esto es un servicio que damos para toda la comunidad, no es necesario que estén asociados a nuestra entidad. Simplemente entran en nuestra página www.capimes.org.ar y van a encontrar las vías de comunicación y con muchísimo gusto vamos a tratar de darle una mano en esta circunstancia, obviamente, sin costo alguno. Pero que la gente entienda que estamos haciendo lo humanamente posible para volver a la normalidad. Tenemos un diálogo permanente y fluido con todas las autoridades, tanto municipales como provinciales. En algunos casos, a través de CAME, también con las nacionales, pero la situación es tremendamente compleja. Bueno, muchas gracias, Fabián. Al contrario. Bueno, Fabián Rinievis, fuimos a conversar con él a esta hora de la mañana, nos faltaba su visión sobre cómo se está manejando todo esto, con el tema económico. Y bueno, no se aleja mucho de las entrevistas anteriores que hicimos en los últimos días con la Unión Industrial, la Federación Económica, los comerciantes unidos también. Tenemos más de eso, les cuento, antes que cierre nuestro noticiero de hoy. Pero ahora vamos a compartir con ustedes una breve pausa. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!